Tantas noches esperé tus besos, tantas palabras se volvieron versos Y cuantas noches sentí la agonía del sol que muere sin tu regreso Nunca supiste mi dolor y mi llanto, siempre ignorando que te quise tanto Y si regresas corazón al lado mío, ya no tendré en mi ser ese vacío Ya no estará mi corazón herido, ni buscaré ese querer perdido Dirás tan solo, que ya nunca es tarde, si hoy mis besos para ti han revivido No seré en ti un recuerdo vago, ni a tu corazón, un corazón extraño Ni el ave aquella, que dejando el nido, se quedó un día sin amor, ni abrigo Esta noche, vida de mi vida, quiero decirte Por el alma mía, solo tus besos sanarán la herida Que abrió en mi pecho, esa despedida Esa herida que sangró en silencio, sigo esperando siempre a tu regreso Decirte un día la verdad desnuda, que no es tu culpa lo que siento dentro Ya no estará mi corazón herido, ni buscaré ese querer perdido Dirás tan solo, que ya nunca es tarde, si hoy mis besos para ti han revivido No seré en ti un recuerdo vago, ni a tu corazón, un corazón extraño Ni el ave aquella, que dejando el nido, se quedó dos días sin amor, ni abrigo Ya no estará mi corazón, ya no estará mi corazón herido, ni buscaré ese querer perdido Dirás tan solo, que ya nunca es tarde, si hoy mis besos para ti han revivido No seré en ti un recuerdo vago, ni a tu corazón, un corazón extraño Ni el ave aquella, que dejando el nido, se quedó dos días sin amor, ni abrigo No seré en ti un recuerdo Gracias por ver el video.